La rutina nos ha cambiado muchísimo porque ya el día como que hacemos muchas más cosas, entonces nos levantamos temprano, venimos a la escuela de fútbol, de aquí salimos hasta a compartir con la familia, luego por la tarde digamos vamos otro ratico al parque, antes era diferente, porque estábamos todo el día acostados como hasta las once y media, desayunábamos, nos poníamos a ver televisión y ya se iba el día. A mí me gusta mucho esta clase y porque me enseña nuevas cosas. Trabajo en equipo, le han enseñado a uno pensar más en la cancha de fútbol y formarse mejor como persona y no como futbolista. El respeto a las demás personas, ser mejor ser humano, trabajar en equipo y no siempre uno pensar que está solo sino saber que uno tiene compañeros. ¿Cuánto tiempo así no sabía decirle? Pero por ahí que unos tres meses ha sido. Y los cambios yo creo que es como más la colaboración a las personas, no sé, como más el respeto porque en el fútbol es eso, que tú respetas a él y pues te respetan a ti. Es casi todo trabajo de solidaridad, de respeto a las personas, o sea, casi el trabajo sucio. Si por ejemplo el compañero se cae, pues tú lo levantes. Pues que acá es más técnico y a uno le enseñan valores, o sea, ya uno está jugando por recuchar. La experiencia que hemos vivido y todos los ejercicios y actividades que estamos desarrollando con los estudiantes nos ha ayudado a mejorar un poco todo lo que son los valores como el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, trabajo en equipo. Al principio fue un poco difícil, pero ya lo estamos logrando con ellos. El objetivo de ese juego, de ese valor, es ese trabajo de que aprendan que por medio de ese juego, que es muy aparte de trabajar con el balón y con una oportunidad que unos con los lleven al sujeto a interiorizar que se necesita del otro y de una organización para cumplir un objetivo. Aparte de la formación deportiva, también les están dando una formación en valores. Les dan a los niños charlas, a nosotros también nos han hecho reuniones. Entonces hemos continuado asistiendo. Pues le aporta primero que me puedo distraer de muchas cosas, lo que son vicios, drogas, malos caminos. Hago actividades recreativas que me pueden servir para tener un buen físico, para desarrollar mis habilidades musculares. En un principio, digamos, los niños y los muchachos demostraban quizás dentro de su propia interacción un lenguaje no muy apropiado, juegos pesados, una convivencia pues en un principio no se veía tan óptima, pero a medida que fueron interactuando y a medida que se fue evolucionando en el mismo curso, pues todo eso ha cambiado y a tal punto que ellos hoy en día comprenden en realidad cuál es la importancia de convivir en paz plenamente con una interacción pura, no sólo aquí sino también llevándolo a otros contextos, ya sea en el contexto escolar y familiar también.